hola buenas a todos y todas pues bien en este vídeo ya tenemos esos puentes rectificadores de diodos ya me ha llegado esta pieza que este es un módulo elevador DC a DC de 150 vatios los hay más potentes pero para la prueba quería probar el primero con uno de estos el cual estamos metiendo 12 voltios con nuestra fuente de alimentación y nos está saliendo 30 voltios al multímetro bien ahora os he enseñado mejor porque no estaba yo muy seguro que si va a funcionar bien o no y vamos a quitarlo de aquí del multímetro y vamos a conectar aquí el negativo en el emisor del circuito y el positivo el puente de diodos lo voy a dejar quitado por ahora conectamos se ha conectado lo que es al módulo lo tenemos ahí y le damos como podéis ver va muchísimo más ligero antes daba una vuelta un poquito más más rápido de un segundo o sea así del entibante ahí más o menos tiene bastante fuerza y va muchísimo más ligero vale me está haciendo corto algo voy a mirar que me está haciendo corto y seguimos bueno para mí mismo lo hemos puesto en 10 voltios vamos a estar empezando a fallar el módulo le tengo que poner un diodo en la salida del módulo porque parece como que le entra algo ya no me funciona otra vez como podéis ver va mucho más ligero y tenemos 27 voltios 30 voltios vamos a darle un poquito más caña está en 11 voltios bueno esto ya es otra cosa que sí esto ya no tiene nada que ver bueno ya lo tenemos ahora mismo máxima potencia aunque aún le podría regular un poquito más esto está algo calentito lo tenemos en 14 voltios con 9 y aquí en 30-31 le vamos a conectar el puente capacitador mirad lo ligero que va ahora si va ligero eh pues bueno me tengo que ir para el trabajo me he levantado un poquito antes de la cuenta para poder hacer este vídeo que estaba deseando que me llegara el módulo y nada un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ya está empezando esto a calentarse y cuando se calienta empieza a saltar corto pero bueno vamos a dejar este vídeo aquí y ya que sé que esto funciona lo que haré es pillarme uno más potente que este y refrigerar esto voy a apagarlo y hacer que se queme y nada ahora todo que está funcionando pues lo dicho que un saludo like si os ha gustado compartid suscribirse a mi canal ver algún anuncio para apoyarme para que me pueda comprar un módulo de estos con todo el dinero que voy cogiendo poquito a poco con los anuncios y lo dicho que nos vemos en el próximo vídeo